Un fallo mayúsculo. Finalmente lo admitieron. El servicio secreto reconoció que hubo fallas en la comunicación, una falta de diligencia por parte de sus agentes cuando el expresidente Donald Trump recibió un disparo durante un mitin de campaña. Eso fue en Butler, Pensilvania en el mes de julio. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Antes de seguir con el video, recuerda por favor suscribirte en el canal y darle me gusta para que más personas puedan llegar a la plataforma y de hecho YouTube se lo recomienda a más personas. Así que dale me gusta, suscríbete y seguimos con el video. Es importante que nos rindamos cuentas por los errores del 14 de julio y que aprendamos de las lecciones para asegurarnos de que no tengamos otra misión fallida como la otra vez. Sí, contundentes declaraciones, admisiones de parte del servicio secreto y eso dijo justamente el director interino del servicio secreto, Ronald Roe Jr., a los periodistas en la sede de la agencia en una conferencia de prensa. Yo les voy a decir qué está haciendo el Congreso de los Estados Unidos en estos momentos para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Mientras tanto, no podemos permitirnos el lujo de fallar. Este fue un fracaso por parte del servicio secreto de los Estados Unidos. También dijo el director interino de esta agencia. Esos errores tienen toda la razón. Hay que destacar eso. Tiene toda la razón. No se puede volver a fallar porque esos errores incluyeron múltiples fallas de comunicación y operativas según un informe interno provisional sobre el desempeño de la agencia antes y durante el incidente. Entre ellos se encontraban deficiencias también en el mando y en el control, además de las comunicaciones y en la diligencia de este personal el que debe ser el más seguro del mundo. Eso reflejó este informe. El servicio secreto es responsable de diseñar la seguridad para los eventos tanto de los presidentes, ¿no? Como o del presidente y vicepresidente o vicepresidenta en este caso como de un expresidente. Eso mismo admitió Roe, pero la agencia dependía de las fuerzas del orden locales para asegurar, o sea, de la policía local y estatal para asegurar el edificio donde el pistolero estaba tendido en el techo con una línea de visión clara. Algo que yo no me imaginaba ni en películas se ve eso, una visión clarísima hacia el expresidente Donald Trump. No podemos abdicar ni delegar nuestras responsabilidades en otros, dijo el director interino de la agencia. Tratando de decir que no, la responsabilidad no se delega, independientemente hayan otros agentes del orden allí como es el caso de la policía local y estatal. La agencia ahora planea expandir significativamente su perímetro de seguridad alrededor de sus protegidos, dígase del presidente Joe Biden, obviamente, de la vicepresidenta, cuya seguridad también será incrementada, pero también sobre todo de los candidatos a la presidencia, sobre todo de Donald Trump, quien ya ha tenido un atentado comprobado y otro que se alega pudo haber sido un atentado en su contra. Eso dijo el director interino de la agencia, que va a requerir, por supuesto, más recursos. Recuerden que luego del bochorno del servicio secreto por el primer atentado contra el expresidente Trump fue que la directora de la agencia terminó renunciando a su puesto y no es para menos. Desde ese momento, el servicio secreto está bajo intenso escrutinio porque los responsables de proteger a los candidatos presidenciales permitieron que un joven armado subiera un techo cercano y disparara ocho tiros, no uno, dos, tres, ocho tiros. Uno de ellos impactando a Donald Trump en una de sus orejas. Eso fue en un mítin en julio, en el oeste de Pensilvania, recordarán ustedes, en Butler. Este hombre, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, le quitó la vida también a un asistente e hirió a otros dos antes de que un francotirador justamente del servicio secreto le disparara y lo neutralizara. El director interino dijo que la agencia va a avanzar hacia la rendición de cuentas, tienen que rendir cuentas, sugiriendo medidas disciplinarias para algunos de los miembros del personal, pero se negó mientras tanto a decir cuántos empleados van a ser considerados para ser castigados o despedidos o puestos en retiro. Pero sí dijo que en esta organización estos empleados, y vamos a citar, dijo estos empleados que serán responsables si esta agencia tiene las más sólidas sanciones de todo el gobierno federal. No he pedido que nadie se retire, dijo el director de esta agencia, pero imagino que habrán peticiones. Ya mismo. Como si fuera poco este error grave, el domingo también pasado, Ryan Wayne Roth, de 58 años, fue arrestado después de que agentes del mismo servicio secreto abrieran fuego contra él en un campo de golf de Donald Trump, en West Palm Beach, Florida. Supuestamente es lo que se alega todavía. Hay que ver cómo se comprueba esto. Si es así, Roth había construido un nido. Eso sí se sabe, son pruebas. Construyó allí un nido de francotirador en el perímetro, bordeado de árboles y estaba apuntando el rifle hacia el campo de golf, hacia el green, como le llaman en el golf, cuando este fue visto por los agentes del servicio secreto. Los investigadores dijeron que aparentemente habría estado acechando a Trump durante unas 12 horas. Se dieron cuenta de eso por la señal de su teléfono celular y las celdas del celular, que pudieron ver que el celular de él se encontraba en esa zona por unas 10 a 12 horas, lo que generó dudas sobre qué tan buena fue la revisión del lugar por parte del servicio secreto antes de que llegara Donald Trump a este campo de golf, que me imagino que sabían, aunque hay fuentes que dicen que no sé, que esa fue una parada no revelada. O sea, que el mismo servicio secreto supuestamente no sabía, pero también hay quienes dicen que sí, que todos los movimientos del candidato son sabidos, se conocen a posteriori por parte del servicio secreto. O sea que, mientras tanto, dice el director interino, lo que ocurrió el domingo demuestra que el entorno de amenazas en el que en el que opera el servicio secreto es tremendo y está todavía bajo amenaza constante, refiriéndose a no solamente Donald Trump, sino a los candidatos, pero sobre todo Donald Trump. dicen que ellos que cada vez tienen amenazas y cada vez es más dinámico y acentuado el estado en el que se encuentra el servicio secreto desde julio 13. El presidente Biden se había pronunciado en días pasados diciendo que aprobaba lo que necesitara el servicio secreto para mejorar su trabajo y hoy viernes la Cámara de Representantes votó de manera unánime. Eso merece un aplauso. Al fin hicieron su trabajo mancomunadamente, bipartidistamente, para que el servicio secreto proporcione la misma cantidad de agentes para proteger a los candidatos presidenciales de cualquiera de los dos partidos principales que los que le proporcionan al presidente y a la vicepresidenta de turno, porque esto sería una legislación para todo que perpetúe. No solamente para este momento, sino para siempre. Mientras tanto, eso fue una legislación que propuso el representante Mike Lawyer, o propusieron Mike Lawyer, republicano de Nueva York, también junto a Richie Torres, congresista, representante también demócrata por el estado de Nueva York, porque ambos reconocen que en Estados Unidos las elecciones deben ser las que determinen en las urnas, no por una bala de un asesino, en este caso, de un presunto intento de hacer esto. Ahora este proyecto de ley se dirige al Senado, donde también esperamos que se apruebe de manera unánime, independientemente de las teorías de conspiración, si creen o no creen que Trump fue objeto de atentados en su contra. Ahora, la seguridad no puede tampoco ponerse en tela de juicio, porque esta amenaza no va a disminuir. Eso no cambia. Eso se mantiene así. Y el servicio secreto tiene que seguir desplegando esos recursos tácticos para poder proveer seguridad a los candidatos de los partidos. De hecho, dijeron que están haciendo ya lo mismo. Están igualando la seguridad del presidente a los candidatos y también a la vicepresidenta. Y vicepresidencial, dígase también al candidato republicano vicepresidencial. Bueno, ya veremos cómo va a seguir mejorando la seguridad, porque la credibilidad de esta agencia, la que fuera la agencia federal más importante, segura y autónoma del país y del mundo posiblemente, ahora su credibilidad está por el piso. Un reto grande será este sábado cuando Donald Trump, candidato republicano, asista a un partido de fútbol icónico, universitario, entre Alabama y Georgia, que se espera que sea un lleno total y ver cómo esperemos que todo transcurra con seguridad y normalidad. La pregunta es, ¿qué opinas tú? Déjame tu opinión en la casilla de comentarios. Suscríbete, por favor, que muchas personas están viendo estos videos. Sin suscribirse, me halaga que los vean, pero también queremos que sigan sumándose. Ya somos más de 50 mil suscriptores en esta comunidad y ya vamos rumbo a los 100 mil y esperamos llegar antes de las elecciones de noviembre 5 y contamos con tu apoyo. También recuerda que puedes enviarme mensajes de texto por WhatsApp, notas de voz. Puedes incluso dejarme voicemail si me llamas, un voicemail o mensaje de voz si me llamas al 914-502-9222. También puedes escribirme un correo electrónico a rafa.rafaelbello.com. Y también puedes seguirme en todas las redes sociales. Ahí me encuentras como Rafael Bello TV en Instagram, TikTok, página de Facebook en Twitter. Me encuentras como Rafael Bello. Recuerda unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Aquí te dejo el código QR para que lo escanees. Si estás viendo estos contenidos, este video en un dispositivo en el que lo puedes hacer. Y si tienes Telegram, también te coloco el código QR para que hagas lo propio, para que de igual manera lo escanees y te unas a nuestro canal de Telegram. No olvides esto. Saca los dientes, que siempre tenemos una razón para sonreír. Y cuando sacas los dientes, la vida te sonríe de vuelta. Hasta la próxima. ¡Gracias!